Bueno, decirle que estamos muy agradecidos a todos los habitantes de esta colonia, porque esta obra es una obra sorpresa. No creíamos, estábamos un poco incrédulos que en su primer año lograra hacer una obra tan importante para nuestra comunidad. Le doy las gracias al señor presidente municipal. Estoy muy agradecido y sorprendido además, porque pues esto no lo esperábamos tan rápido. Esto nos compromete a estar más unidos y trabajar junto con ellos, con el señor presidente. Muchas gracias. Enhorabuena, quiero agradecerle al señor presidente por la calle de Acuacomulco, en el circuito Ginoveo de la O. Estamos muy agradecidos como vecinos, que llegó a esta obra muy rápido y se avanzó en esta colonia, un 50% de esta colonia. Estamos muy agradecidos y muchas gracias. Al presidente, la señora Maraluz y nuestro cabildo, porque la verdad los pequeños eventos que hemos tenido aquí en la colonia lo más decorado, son gracias al presidente, que siempre, siempre nos ha brindado su mano, su apoyo. Gracias, presidente, por todo. ¡Que no lo bendiga! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!